El gobernador Héctor Azudillo Flores presidió la mañana de este miércoles la ceremonia conmemorativa al 22 aniversario luctuoso del ex gobernador guerrerense José Francisco Ruiz Macié, de quien dijo, fue un gran estadista, promotor de una nueva generación de políticos que contribuyó al desarrollo del Estado con la construcción de grandes obras, el impulso al turismo y sentó las bases de una nueva relación de respeto institucional con la Universidad Autónoma de Guerrero. Familiares y amigos se dieron cita en la rotonda de los hombres ilustres del Panteón Central de Chilpancingo para honrar la memoria del hombre de leyes, creador de instituciones y de acciones que transformaron Guerrero. Era un hombre lúcido, con una gran capacidad para generar ideas, las cuales siempre supo defender. Cuando hablaba, Ruiz Macié enseñaba, no aceptaba el pragmatismo como una manera de conducción política. Insistía, fervientemente Ruiz Macié, que las ideas deberían seguir siendo la supremacía en la toma de decisiones y en la solución de los problemas de la sociedad. En ese marco, Asturillo Flores dijo que Ruiz Macié sabía que en política hay encuentros y desencuentros. Cuando llegaban los desencuentros, los enfrentaba con firmeza. Y cuando llegaba el momento de los encuentros, mostraba habilidad y destreza para el acercamiento con quienes en algún momento fueron sus adversarios. Él sabía que con los que tenía diferencias hoy, podían ser los grandes aliados del mañana. Concluyó, con lo que un día, concluyo, con lo que un día personalmente me expresara, el que yo haya sido gobernador, me dijo Héctor, el que yo haya sido gobernador de Guerrero, ha sido una puntada del sistema. Seguramente se refería a que para un hombre con su formación académica e intelectual, no era un asunto común aspirar a ser gobernante de un Estado en permanente complejidad y ebullición. Destacó que durante su gobierno creó la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos y la Secretaría de la Mujer, primeras en su tipo a nivel nacional, el Tribunal Contencioso Administrativo, los Centros Estatales de Cancerología y Ophthalmología, así como la Universidad Americana de Acapulco. Fue el principal impulsor de la Autopista del Sol y la tercera etapa de su ciudad natal, el Acapulco Diamante. Para concluir la ceremonia cívica, el gobernador Héctor Astudillo Flores, acompañado de su esposa Mercedes Calvo de Astudillo, de Marisela Ruiz Macié, familiares y amigos del extinto político guerrerense, colocaron una ofrenda floral y montaron guardia de honor ante la tumba del exgobernador en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Para Radio y Televisión de Guerrero, Alejandra Fierro. ...se debe despejar el obelisco para efecto del respeto a... Gracias. ... Gracias. 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 Gracias.